Bienvenidos a la ciudad del aprendizaje. Hoy compartiremos el saber acerca del signo lingüístico. Comencemos. El signo es la manera en que expresamos todo lo que se percibe mediante los sentidos y que usamos para sustituir un objeto, un concepto, una cualidad, un evento o una idea de la realidad. Por ejemplo, al transportarnos por la calle, la luz roja o verde en el semáforo, percibida por el sentido de la vista, sustituye la idea de avanzar o detenerse. El fuerte y putrefacto olor de un alimento percibido por el olfato representa el concepto de lo no comestible. El punto sobresaliente que mediante el tacto encontramos en uno de los botones del teclado del teléfono indica que este es el número 5. Las notas musicales del himno de tu país remiten al concepto de nación. O, el sonido de un balón rebotando y luego el de un cristal rompiéndose es algo que una madre asociaría a peligro y luego a castigo. Los signos se pueden clasificar de acuerdo con su procedencia y forma comunicativa. Según su procedencia pueden ser naturales o artificiales. Naturales cuando son el resultado de fenómenos o procesos que se dan en la naturaleza sin la intervención humana intencional, como el humo que es señal de fuego, las nubes oscuras que pronostican una pronta lluvia o un moretón con forma circular en el cuello que… Y son artificiales los creados por los humanos para, luego de un proceso de socialización, representar o simbolizar la realidad. Es así como se ponen cercas con alambre de púas para indicar que no se debe cruzar a un terreno, se exhibe una bandera o trapo rojo en la ventana de la casa en señal de emergencia o químicamente se le adiciona un olor al gas para reconocer cuando hay una fuga del mismo. Según su forma comunicativa pueden ser lingüísticos o extralingüísticos. Los lingüísticos hacen referencia a todo lo verbal, es decir, lo oral y lo escrito, y los extralingüísticos son el lenguaje no verbal, los indicios, los íconos y los símbolos. Como ejemplo de lenguaje no verbal tenemos la mímica o el cruzar los brazos para manifestar enfado. Los indicios son señales naturales que indican una relación de proximidad o de causa y efecto, como que la calle mojada sea señal de que llovió. Los íconos, pictogramas e imágenes que son creados artificialmente, guardando una relación de semejanza entre ellos y la realidad que sustituyen, pueden ser los mapas, los planos o los dibujos. Y las señales, íconos o símbolos, también son creados artificialmente para representar una realidad convencional pero sin guardar una relación de semejanza o parecido con esta realidad, como pueden ser las banderas o las señales de tránsito. Antes de continuar hagamos un ejercicio de práctica. Clasifica los siguientes signos como naturales o artificiales, lingüísticos o no lingüísticos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El signo lingüístico que como ya vimos se refiere a lo oral o lo escrito, es importante en el proceso comunicativo porque, a diferencia del no lingüístico, se relaciona con otros signos lingüísticos, formando un sistema de lenguaje y ofreciendo una posibilidad infinita de crear mensajes. Por ejemplo, puedo comenzar un mensaje con Yo soy un estudiante e ir agregando más signos lingüísticos con información coherente que amplíe, aclare, detalle o complemente. Yo soy un estudiante Yo soy un estudiante de secundaria Yo soy un estudiante que visita esta ciudad para aprender sobre el signo lingüístico y que luego se suscribirá al canal Yo soy un estudiante de secundaria que visita esta ciudad para aprender del signo lingüístico y que luego se suscribirá al canal, lo seguirá en Instagram y Facebook, compartirá los contenidos, lo recomendará a sus amigos y… y podemos seguir así agregando y agregando signos lingüísticos a este mensaje. El signo lingüístico sirve también para expresar el pensamiento de las personas, ya sea que desee contarle a alguien sobre una película, una obra de arte, expresar amor o amistad. Para todo esto necesitará emplear palabras, proposiciones, frases o oraciones, situaciones que no serían posibles utilizando solamente colores de luces del semáforo, expresión corporal o dibujos solo para citar unos casos de signo extralingüístico. Asimismo, el signo lingüístico permite conocer el mundo, los avances de la ciencia, los secretos de una cultura, el comportamiento de la sociedad, permite también escribir o leer una novela, un cuento o una cartilla de aprendizaje. Finalmente, son indispensables para las relaciones humanas, pues gracias al lenguaje es posible comunicarse con los demás, manifestar una intención y buscar la participación de otros, es decir, dialogar, sea para solucionar algún conflicto o cuando se muestra interés por otra persona, por ejemplo. El signo lingüístico es de procedencia artificial, es decir, de creación humana. Tiene el objetivo de representar la realidad y requiere de un proceso de socialización. Esto significa que ante la necesidad de identificar una realidad se debe asignarle mínimo un sonido o conjunto de sonidos y dicho sonido debe ser el mismo con el que la identifiquen otras personas para así evitar confusiones. Pensemos, por ejemplo, que llega un gato a tu casa. Ya tenías cuatro, pero esa parte no es relevante para este ejemplo. Lo primero que haces para diferenciarlo de los otros cuatro gatos es asignarle un nombre, y como ya tenías un Júpiter y un Saturno, este se llamará Plutón. Hasta este punto, de forma artificial y totalmente arbitraria, se está creando un signo. Falta el proceso de socialización, que es cuando en una red social o al llegar un visitante a tu casa lo presentas como Plutón, el nuevo miembro de tu familia, y desde este momento, tanto tú como tu círculo familiar y social tendrán claro que, aunque existan muchos gatos anaranjados, de raza criolla, pelaje corto pero frondoso y tupido, con una manchita casi café en la punta de la cola, y que les encantan los alimentos húmedos con sabor a pavo en salsa de queso, el quinto de tu hogar se diferencia de los demás porque se llama Plutón, por lo que Plutón se ha convertido en un signo. Como la creación de un signo lingüístico obedece a una necesidad de comunicación, el hecho de, ya comunicarlo, se hace mediante un circuito de tres procesos o fases, tanto para quien emite como para quien recibe. Para quien emite, primero está la fase psíquica interior, que es cuando se procesa lo que se quiere o se necesita comunicar. La segunda fase es fisiológica, cuando se organiza, y la tercera, física, cuando se expresa. Por ejemplo, si te encuentras un amigo y lo quieres saludar, para decirle ese buenos días o ese hola, primero debes realizar el proceso psíquico de lo que puede llamarse una imagen acústica o representación del sonido relacionada con el concepto de saludar, en el que seleccionas interiormente esos sonidos. Luego, para que no se quede en un saludo telepático, necesitas preparar todo el aparato fonador para pronunciarlo, lo que incluye controlar la respiración, la apertura de la boca, los movimientos de la lengua. Aunque obvio, estos dos primeros procesos ya están mecanizados, no es que se deba reflexionar mucho antes de emitir el sonido. Y la tercera fase, la física, es ya cuando se producen esos sonidos que forman el signo lingüístico, ese buenos días o ese hola. Para el receptor funciona el mismo circuito solo que a la inversa, es decir, primero físicamente escucha el signo, hola. Luego, a nivel fisiológico, a través de sus oídos, se prepara para recibirlo y lo recibe. Y, finalmente, a nivel psíquico e interior, decodifica ese signo y entiende así que lo está saludando. Ya, con esta unión de imagen acústica junto al concepto, es que se forma el signo lingüístico. Por imagen acústica nos referimos al sonido de una palabra que se representa en nuestra mente, aún sin necesidad de pronunciarla. Y por concepto, a la unión que tiene esa representación con lo referido, es decir, que ese sonido continuo de o, el, a, hola, sea un saludo formal usado entre personas con las que existe alto grado de confianza. Este signo lingüístico es representado en un círculo, en el que, en una parte, se ubica la imagen acústica y en la otra, el concepto. Y la línea que se ubica entre esta imagen y el concepto es el sentido. Miremos que dentro de este círculo tenemos, en la parte superior, un concepto. Bueno, es un dibujo, pero este dibujo representa un elemento de la realidad. Sabemos qué es, dónde lo encontramos, qué funciones cumple y hasta podemos pensar en diferentes ejemplos para este concepto. Y si les pido que, en voz alta, digan qué es esa imagen o, mejor dicho, ese concepto, se harán en la mente una imagen acústica y luego dirán la palabra árbol, que ahora pasa a ser representada por escrito. Esto funciona con cualquier ejemplo que se nos ocurra. Observa primero, con una imagen vamos a representar el concepto y este, en tu mente, inmediatamente lo representarás con una imagen acústica. Luego vamos a escribir cuál es ese concepto. Excelente. YN, esa idea o concepto es llamado significado y esa imagen acústica, esa representación llamada significante. Este significado va a ser siempre el mismo, sin importar en qué idioma o lugar del mundo te encuentres. Una mesa siempre será una mesa y una silla siempre será una silla, pero en inglés el significante serán table y chair, mientras que en portugués serán mesa y cadeira. Aunque claro, eso no quiere decir que a cada significante le corresponde un solo significado, pues en nuestro idioma se presenta la polisemia, que es cuando un significante puede tener varios significados. Por ejemplo, al significante tabla se le pueden asociar los significados de un catálogo, de números, una pieza de madera, el índice de un libro o hasta un castigo, mientras el significante corona puede tener como significados una moneda, una figura geométrica, un rosario o una señal de poder. La identificación de estos posibles significados, que tampoco son infinitos, dependerá del contexto, es decir, del lugar o la situación en la que se usen. Si estás en clase de religión y te preguntan por las tablas será diferente a si lo hacen en clase de matemáticas. Que no sea que por falta de contexto pierdas ambas asignaturas y termines en tu casa conociendo otro significado para el significante tabla. El signo lingüístico presenta cuatro características. Es arbitrario, lineal, inmutable y mutable. Arbitrario porque la relación entre significado y significante es convencional y no hay una relación natural entre la imagen acústica y el concepto. Por eso, ante este significado, según a quien le preguntes, el significante puede ser pollo, chicken o molo. O, ante este significado, para alguien puede ser abrazo, amor, fraternidad, cariño o traición. Es lineal porque los signos acústicos o visuales con que se simbolizan van a ir ordenados uno antes del otro representando así el tiempo y el espacio. Si cambio el orden de los signos en casa, cambia el significado y el significante. No es lo mismo casa que saca. Y, si tratara de pronunciar esos mismos sonidos de forma simultánea, no se comprendería, al igual que si los escribo sonidos de forma simultánea. Es inmutable porque los fonemas en un idioma siempre van a ser los mismos. En el caso del castellano, siempre tendremos los mismos 28 fonemas. Y, es mutable porque a través del tiempo y por decisión de la sociedad pueden cambiar las expresiones según la necesidad de los hablantes. Es así como salario pasó de ser donde se guardaba la sal a la retribución económica por un trabajo realizado. Finalicemos este recorrido realizando unos ejercicios para identificar qué tanto se ha interiorizado lo que es el signo lingüístico con sus elementos de significante y significado. Anímate y deja tus respuestas en la sección de comentarios para que realicemos algún tipo de debate. Comencemos. Y así concluimos este recorrido de aprendizaje acerca del signo lingüístico. Esperamos que la información te haya sido clara y de utilidad. Cualquier aporte, corrección o pregunta los puedes dejar en la sección de comentarios. Recuerda que en la descripción del video quedan los enlaces a nuestras redes sociales y que en la ciudad del aprendizaje se comparte el saber. Muchas gracias por tu visita y hasta la próxima.